Continúa violencia en Haití, saquean contenedor de ayuda humanitaria de UNICEF. Las bandas también saquearon el consulado honorario de Guatemala. Autoridades asegura haber golpeado bandas de barbecue. Continúa violencia en Haití, saquean contenedor de ayuda humanitaria de UNICEF. Las bandas también saquearon el consulado honorario de Guatemala. Autoridades asegura haber golpeado bandas de barbecue. La escalada de la violencia por parte de las bandas armadas y los saqueos han continuado en Haití, pese a que la semana pasada se acordó un consejo presidencial y la dimisión del primer ministro, Arreo Henry. Esta vez tocó el turno a un área sensible como lo es la ayuda humanitaria en ese país, azotado por una crisis política y económica. Este sábado, uno de los 17 contenedores del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, fue saqueado en el puerto principal de Puerto Príncipe. Al ofrecer la información en un comunicado, UNICEF manifestó que el contenedor saqueado contenía artículos esenciales para la supervivencia materna, neonatal e infantil, incluidos resucitadores y equipos relacionados, así como suministros críticos para el desarrollo y la educación de la primera infancia, equipos de agua y otros. Grupos armados irrumpieron en el puerto principal de la ciudad hace una semana, cortando uno de los últimos medios de vida que quedaban en la capital para obtener alimentos y suministros mientras el país se acerca al colapso, indica el comunicado. Asegura UNICEF que actualmente, más de 260 contenedores de propiedad humanitaria están controlados por grupos armados en el puerto. Privar a los niños de suministros sanitarios vitales en medio de un sistema sanitario colapsado es una violación de sus derechos. Este incidente se produce en un momento crítico cuando los niños más los necesitan, afirmó Bruno Maes, representante de UNICEF en Haití. Expandir imagen e infografía. Fotografía de calles vacías debido al temor ante la violencia de las pandillas, este viernes en Puerto Príncipe, Haití. F. Agregó que el saqueo de suministros que son esenciales para salvar vidas de niños debe terminar de inmediato y el acceso humanitario debe seguir siendo seguro. Hospitales UNICEF también ha estado denunciado los constantes ataques de las bandas armadas contra los hospitales de ese país. Asegura que en Puerto Príncipe, los hospitales han sido vandalizados y obligados a cerrar por motivos de seguridad y que solo hay dos quirófanos quirúrgicos funcionales disponibles, lo que plantea importantes desafíos para brindar atención quirúrgica a la población, incluidos los heridos en el fuego cruzado. Otros saqueos e incendios El pasado sábado también el Consulado Honorario de Guatemala en Haití fue saqueado en medio de la crisis política y de inseguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.